Voy a ver si ya, pues. Este es el rostro grande. Sí. Este es el rostro grande, grande por su fe, San Rostro grande, grande por su amor, San Rostro grande, por su gran amor. La abuelita lo llevaba. A la iglesia de su pueblo. La abuelita lo llevaba. A la iglesia de su pueblo. Para aumentarla su fe. Escuchando el evangelio. Él aumentaba su fe. Escuchando el evangelio. Joven llegó al seminario. Para poder consagrarse. Su sueño era ser sacerdote. Y al pueblo evangelizar. Su sueño era ser sacerdote. Y al pueblo evangelizar. San Rostro grande. Grande por su fe. San Rostro grande. Grande por su amor. San Rostro grande. San Rostro grande. Fue maestro, fue doctor, fue vicario y sacerdote. A la ciudad de Aguilar. Como párroco él llegó, con esfuerzo y sacrificio, aquel pueblo evangelizó. Recorría pueblos y ciudades, por veredas y caminos, recorría pueblos y ciudades, por veredas y caminos. Él llevaba el evangelio a nombre de campesinos, llevando el evangelio a nombre de campesinos. Un día al atardecer a su pueblo él regresó, un día al atardecer a su pueblo él regresó. En la mano de Fainá, su vida le destrozaron, junto con Dércio Manuel, así el cielo lo elevaron. Y hoy está en los altares, junto con Dércio Manuel. San Rutilio grande, grande por su fe. San Rutilio grande, grande por su amor. San Rutilio grande, grande por su gran amor.